Hey amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Memo Vlogs Como pueden observar aquí estamos en unas bonitas postales de la sierra La sierra de Hidalgo Pues andamos acá dando la vuelta y les vamos a presentar un video que ya tiene más de un año Que nos dijeron que hiciéramos de la comunidad de Choquintla Ahí se puede, ahí se ve en el título del video Pues los vamos a dejar ahí un poquito con algunos datos que el narrador ha recabado O le han contado o no sé cómo Pero pues ahí están los datos de esta bella comunidad de Choquintla Los vamos a dejar con unas vistas maravillosas que alcanzamos a tomar con el dron en esta comunidad Que pues no nos dejó grabar de lleno pues está lloviendo Escuchen el agua, escuchen que del cerro está cayendo el agüita que del cielo cae Pues aquí se está poniendo muy muy verde Ya que todos estos días ha estado lloviendo Eso es lo bueno que siga lloviendo Y pues los vamos a dejar con el narrador para que pues les cuente un poco de esta comunidad de Choquintla Sigan viendo el video En esta ocasión nos encontramos en la localidad de Choquintla Conocido como San Nicolás Choquintla Pertenece al municipio de Tepehuacán de Guerrero En el estado de Hidalgo Hay 254 habitantes en esta comunidad De la cual 130 son mujeres y 124 son hombres La comunidad de Choquintla se encuentra a 1786 metros de altura Es el pueblo más poblado en la posición número 36 de todo el municipio Para ubicar este precioso pueblo dentro del municipio Debes saber que Choquintla se encuentra a 7.6 kilómetros en la dirección oeste De la localidad de Acoyotla Que es la que más habitantes tiene dentro del municipio Asimismo de la capital del municipio Tepehuacán de Guerrero Está a 20 kilómetros en dirección noroeste Datos de cultura indígena en Choquintla Porcentaje de población indígena 7.09% Porcentaje que habla una lengua indígena 3.15% Porcentaje que habla una lengua indígena y no habla español 0% La lengua indígena que se habla en esta comunidad es el náhuatl La comunidad de Choquintla pertenece a la Sierra Alta Esta comunidad cuenta con escolaridad desde Kinder, Primaria, Telesecundaria y Telebachillerato En esta ocasión nos tocó presenciar la clausura de la primaria y la telesecundaria de esta comunidad En las imágenes se puede apreciar como se vive un convivio después de la clausura de estas dos instituciones Donde tuvimos el gusto de probar un famoso platillo de esta bella zona de la sierra y de la huasteca hidalguense El platillo que se prepara en esta zona es el Xacahuil Como pueden apreciar el convivio se hace para todos los invitados de los recién egresados Si tú eres de esta comunidad y sabes algún dato que nos faltó mencionar Déjanos en los comentarios para complementar esta información Déjanos en los comentarios el nombre de alguna comunidad que fuéramos a visitar De esta comunidad y de sus alrededores del bello municipio de Tepehuacán de Guerrero Nos sorprende con sus bellas vistas que nos regalan la naturaleza A continuación les vamos a dejar las vistas que tomamos con el dron de esta bella comunidad y de sus alrededores Si te gustó el video deja tu like, comparte y suscríbete Con estas bellas vistas culminamos este video de Choquintla Nos vemos en un próximo video de Memo Vlogs Pero se me da el improviso para ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!